Me estoy muriendo Me estoy muriendo porque tú no estás conmigo, amor No te imaginas Lo que daría por tenerte entre mis brazos, corazón Acariciarte y besarte Hasta hacerte enloquecer Y entregarte en esta noche mi pasión Si tú supieras Entenderías lo que hay dentro de este loco corazón Que está llorando Que está implorando Tan solo un poquitito de tu amor Aunque no quiere el corazón Que está sufriendo por tu amor Pero comprender que tú no eres para mí Me estoy muriendo de amor Agonizando poco a poco Ya no soporto este dolor Es imposible estar sin ti Me estoy muriendo de amor Y sé que nunca voy a estar cerca de ti Pero recuerda corazón Todo lo que vivimos Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Y sé que nunca voy a estar cerca de amor Y sé que nunca voy a estar cerca de ti Y sé que nunca voy a estar cerca de ti